Oporto es una ciudad encantadora de Portugal llena de historia, cultura y belleza arquitectónica, aquí tienes algunos de los lugares que visitar. Librería Leyo e Irmao, conocida comúnmente como la Librería Leyo, está situada en pleno casco histórico con un interior impresionante que atrae a cientos de visitantes todos los días. Fue inaugurada en el año 1906, aunque su origen es aún más antiguo. Estanterías de yeso que imita la madera labrada donde se elevan interminables estantes de libros, y en mitad del local, una impresionante escalera central de color rojo que serpentea y se bifurca para subir al segundo piso. Iglesia del Carmou, tiene un estilo que combina el barroco y rococó, lo que le da un aspecto ornamentado y elegante. Destaca su fachada lateral cubierta por azulejos, que representan escenas de la fundación de la Orden de las Carmelitas y el Monte Carmelo que son la obra del artista Silvestre Silvestri. La Iglesia del Carmou es un lugar de gran importancia cultural e histórica, y se encuentra en una ubicación privilegiada, cerca de otros puntos turísticos importantes de la ciudad de Oporto. Iglesia y Torre de los Clérigos, construida en estilo barroco por la hermandad de los clérigos pobres en el casco antiguo en el lugar que se conoce como el Cerro de los Ahorcados, lugar donde se enterraban a los ajusticiados. Está coronada por la Torre de los Clérigos que es uno de los monumentos más emblemáticos. La Torre de los Clérigos es la torre más alta de Portugal, tiene 76 metros de altura y más de 200 escalones. En la subida a la torre hay 49 campanas que forman un gran carrillón. Avenida de los Aliados, es una de las calles más emblemáticas de la ciudad y considerada el corazón de la ciudad. Es muy transitada y cuenta con numerosas tiendas, restaurantes, cafeterías y bares. En la avenida se encuentra el edificio de la Cámara Municipal de Oporto, construido en el siglo XX y es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Otro punto de interés es la Estación de San Bento, famosa por su impresionante vestíbulo, que está cubierto de azulejos portugueses que representan la historia del país. También tenemos el McDonald's más bonito que mantiene el estilo modernista tanto por dentro como por fuera de un antiguo café. El Mercado do Bolao, se encuentra en una de las zonas más animadas y populares de la ciudad. Desde 1914 se venden carnes, pescados, frutas, flores y muchos otros productos. El mercado consta de varias plantas, en las que los comercios se distribuyen en torno a un gran patio central, en su interior encontrarás todo tipo de puestos para comer y venta de productos de calidad, el edificio es uno de los más emblemáticos de la ciudad. La Capilla de las Almas es uno de los edificios más bonitos que ver en Oporto. Construido en el siglo XVIII, tiene dos fachadas cubiertas casi por completo por 16.000 azulejos blancos y azules con escenas de la vida de Santa Catalina y San Francisco de Asís. En el interior se encuentra la imagen de la Virgen de las Almas del siglo XVIII. La calle Santa Catarina es la zona comercial más importante de Oporto. Es una calle peatonal donde se encuentra el centro comercial vía Catarina Shopping, la calle está repleta de tiendas, vendedores ambulantes, restaurantes y cafeterías. También veremos el conocidísimo Café Majestic, un elegante café de los años 20 que se convirtió en el lugar de reunión de personajes ilustres y fuente de inspiración para escritores y artistas. Iglesia de Santo Ildefonso, esta iglesia enamora a primera vista por su fachada decorada con alrededor de 11.000 azulejos en azul y blanco que representan escenas de la vida de San Ildefonso y del Evangelio. En el interior gratuito destacan los vitrales con escenas religiosas, dos cuadros de estilo barroco, el retablo barroco rococó del siglo XVIII y un enorme órgano. La calle de las Flores, una histórica calle peatonal y una de las más hermosas de Oporto. Está repleta de cafés y de edificios históricos. Podemos encontrar tiendas tradicionales como la Mercearia das Flores, que está especializada en productos portugueses. Esta calle se ha hecho muy famosa en Oporto, al final de la calle se encuentra Miradouro da Vitoria, uno de los mejores miradores de Oporto. También es perfecta para probar la deliciosa comida local, como el pulpo al lagareiro. La Iglesia de Santa Clara, que es un templo católico y en su interior tiene uno de los mejores ejemplares de talla dorada del barroco joanío. Fue clasificada como Monumento Nacional en 1910, y está incluido dentro del conjunto del Centro Histórico de Oporto, también está clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Las murallas de Oporto encontraremos un tramo entre el Puente Luis I y el Convento de Santa Clara, este es el tramo mejor conservado de la antigua muralla medieval que rodeaba Oporto, conocida como la Muralla Fernandina. Otro de los trozos más interesantes se encuentra en las escadas de Camino Novo, situadas cerca de la riveira de Oporto, que ofrecen una bonita panorámica, y podemos ver un pequeño trozo en el café de la Porta del Olival. Otra muralla de la que se conserva un tramo es la Primitiva, que tiene su origen en la época romana en el siglo III, y rodeaba la zona de la Catedral. La Catedral de Oporto, o la sede Oporto es el edificio religioso más importante de la ciudad, declarada Monumento Nacional. Se comenzó a construir en estilo románico, después gótico y terminó con barroco. El interior contiene el altar mayor, decorado con murales, tres órganos y la imagen de la patrona, está también el altar de plata, considerado una obra maestra de la platería portuguesa y la capilla funeraria de Joao Gordo. Pero lo mejor de la Catedral es el claustro, decorado con azulejos blancos y azules. Alrededor del patio hay distintas estancias como la Casa do Cabildo, en la que se expone el tesoro de la Catedral. En el centro de la plaza hay una columna que se utilizaba para colgar a los ajusticiados, esta nunca fue utilizada solo está de forma decorativa. Escuchar Fado que es un canto tradicional portugués que expresa tristeza y melancolía, es otra de las mejores cosas que hacer en Oporto. Para escuchar el mejor Fado hay varias tabernas y locales, alguno de ellos situados en los alrededores de la Catedral, como la Casa da Guitarra y la Casa do Fado se. Barrio do Barredo situado entre la Catedral y la Ribeira, es la zona más antigua de Oporto. Es un laberinto de callejones estrechos, y casas de colores. En el barrio se encuentran varios miradores como el Das Aldas, junto a este mirador se encuentra la Iglesia de San Lorenzo, también conocida como la Iglesia de los Grillos. También encontramos la pequeña Plaza Largo da Pena Ventosa, rodeada de casas de colores, y de pequeños restaurantes y cafeterías. La Ribeira es un paseo pintoresco y turístico, se extiende desde el Puente de Arrábida hasta el Puente Don Luis I, es una de las zonas predilectas de quienes visitan la ciudad, y quieren conocer la cara más famosa de Oporto, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay innumerables restaurantes y bares donde comer, también suele haber puestos de venta ambulante de souvenirs, y recuerdos típicos portugueses como manteles, paños, toallas, y delantales. Dispone de varios embarcaderos donde dar un paseo en barco, que recorren el Duero y cruzan al otro lado, donde se concentran las bodegas más conocidas de la ciudad. Un paseo en barco por Oporto es la mejor forma de disfrutar de las vistas de la Ribeira y de Vila Nova de Gaia. Estos paseos pasan por debajo de los seis principales puentes de la ciudad. Estos tours suelen durar una hora y salen del muelle de la Ribeira, también hay cruceros nocturnos con cena y música en directo, perfecto para una ocasión especial. El Palacio de la Bolsa que fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos que se destruyó en un incendio. Calificado como Monumento Nacional, tiene un gran patio llamado de las Naciones, que está cubierto por una estructura de vidrio. En la segunda planta encontramos varias salas como la Sala Dorada, cubierta con pan de oro, o la Sala de las Asambleas Generales, cubierta de madera, o la Sala Árabe inspirada en la Alhambra. La Iglesia de San Francisco es uno de los monumentos arquitectónicos más impresionantes de la ciudad de Oporto. Conocida como la Iglesia de Oro. Considerada uno de los más bellos y ricos ejemplos de pan de oro en Portugal, por su riqueza barroca de los trabajos de revestimiento de pan de oro. Frente a la Iglesia está el Museo de San Francisco. Dentro podemos ver la Sala de Sesiones, la Sala del Tesoro y una exposición de arte sacro. Bajo el suelo de la Iglesia de San Francisco se esconden sus catacumbas, lugar donde están enterrados muchos franciscanos así como algunas de las familias nobles de la ciudad. Hay un osario con miles de huesos humanos que se pueden observar a través de un cristal colocado en el suelo. Esto es porque no existían los cementerios públicos y la gente se enterraba en las iglesias. Los jardines del Palacio de Cristal son de estilo románico y abierto al público desde 1860, se puede ver el río Duero y su desembocadura en el Océano Atlántico. Entre sus lugares más destacados se encuentran el Jardín Emilio David, la Avenida de los Tilos y la de los Castaños, el Bosque y una serie de jardines temáticos como el de las plantas aromáticas, el de las medicinas, el de las rosas y el de los sentimientos. El puente más famoso de Oporto es el Puente Don Luis I, que une la ciudad con Vila Nova de Gaia. Lo más característico del puente es su gran arco de hierro, cuenta con dos pisos, por el superior circula el metro de Oporto y por el inferior los vehículos. En ambos niveles hay habilitados carriles específicos para peatones. El Jardín do Morro es el mirador más visitado de Oporto. Asomado al Duero desde Vila Nova de Gaia, es un jardín pequeño y tranquilo de forma semicircular y lleno de palmeras. En especial los fines de semana hay música en directo con puestos de comida callejera. Cuenta también con un servicio de bar y restaurante. Un lago, una gruta y bancos de piedra estratégicamente colocados, también tiene un servicio de teleférico que conecta la ciudad con Vila Nova de Gaia. Cais de Gaia es un antiguo muelle donde llegaban los barriles de vino a las diferentes bodegas de Vila Nova de Gaia. Es una de las zonas más agradables que ver en Oporto con numerosas terrazas de bares y restaurantes donde tomar algo con vistas a las coloridas fachadas de la Ribeira. Para terminar esta lista de lugares que visitar en Oporto te proponemos entrar en alguna bodega de Vila Nova de Gaia para conocer todo el proceso de elaboración del vino con denominación de origen de Oporto. Entre las más conocidas se encuentran Callem, Cockburns, Croft, Drahams, Sandeman o Ferreira y en todas se finaliza la visita guiada probando alguno de sus magníficos vinos.